Buenas tardes amigos de la Región Digital. Este día tenemos aquí en nuestras oficinas la visita de nuestro gran amigo Pepe Carriol. Como ustedes saben, el día de ayer, al 0-1 de ese día, iniciaron las campañas aquí en nuestro municipio de Delicias. Y nuestro gran amigo don Pepe, muy buenas tardes, son Pepe Carriol. Muy buenas tardes don Pepe. Candidato para diputado del Distrito 19, Delicias Rosales. Y este segundo día ya de trabajo, aquí nos permitió, nos aceptó esta entrevista para que ustedes conozcan muy bien de Pepe Carriol, qué es y qué es lo que él inicia en este proceso de campaña, qué es lo que nos va a platicar y a proponer. Don Pepe, como lo comento, empieza este día de campaña, este día que van a ser prácticamente 35 días en total de campaña para su candidatura diputado. ¿Quién es Pepe Carriol? Es lo mismo que me han preguntado siempre, porque hay alguna gente que no conoce nuestra trayectoria. He caminado desde el mes de noviembre por las polones rurales, he caminado por las zonas de extrema pobreza, por las polones de Delicias, por los lugares y comunidades de Rosales. La gente no me conocía. ¿Por qué? Porque siempre he estado apegado a los organismos empresariales. En su tiempo fui, fíjese, presidente de la Asociación de Charos, como en 1988. Dos años presidente de la Asociación de Charos. Y de ahí el jefe no me permitía participar en la actividad empresarial. Porque si es que me van a descuidar el negocio y luego se va a andar ocupado, ya no lo voy a ver. Y pues, ¿qué hice? Capí de patrón. Y ahora mi patrón actual dice, no, sí, participe. Usted me ha ayudado muchos años. Se ha ganado el reconocimiento de la gente de Delicias. Y si lo acepta, pues qué bueno, participe. Yo lo apoyo. Y gracias a eso, pues, y a través de 46 años de experiencia que he manejado en esa empresa lechera con reconocimiento internacional. Porque ha de saber usted que ese establo es uno de los 10 establos mejor manejados del mundo. Es uno de los negocios lecheros, si no el más grande, uno de los más grandes de América Latina. Y tenemos un reconocimiento internacional en todos lados. Y desde ahí, partiendo de esa permisa, de que tengo toda esa experiencia, y de que además de participar como presidente en la Cana Sintra, que a propósito, cuando fui presidente de Cana Sintra, usted me hizo el honor de que yo diera mi primera entrevista grabada aquí con usted. En ese tiempo, pues, no sabía expresarme como ahora me expreso porque eran mis primeros pininos, donde estaba ante una cámara y ante los periodistas, y ese reconocimiento se lo tengo que dar a usted. Gracias. Y después de Cana Sintra, de tres años de trabajo en Cana Sintra, donde pude conocer a nivel nacional a varios funcionarios que ahora son piezas importantes en el gabinete, como el licenciado Abarrete Prida, que es el secretario de Gobernación, el licenciado José Antonio Anaya, que es el secretario de Hacienda, y el licenciado José Antonio Mil, que es el candidato de nuestro partido. En ese tiempo era el secretario de CEDESO y asistía a las conferencias nacionales y a las tomas de protesta de Cana Sintra, donde me tocó conocer también a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto. Entonces, pues ese acervo de personajes no lo hubiera conocido si no hubiera estado en ese organismo empresarial. Una vez que terminó mi gestión, había sido consejero, seguía siendo consejero de FICO-C, que es el fideicomiso para la seguridad ciudadana. Es el que mide la transparencia y los índices de seguridad. Y a la renuncia del señor Isa, de Luis Fernando Isa, pues hubo elecciones internas en el organismo, dos candidatos y pues gané la elección. Y eso le sirvió, Pepe. Entonces, al haber estado ya como miembro, como presidente de Cana Sintra y en FICO-C también, a esto le daste un panorama completo de conocer por medio de los empresarios el derecho de haber dejado una deuda con las obras que hizo. Pues también habla de que no tiene una carrera limpia en la política y también anda buscando un puesto nuevo porque cree que a la gente se nos olvida el actuar que tuvo en la política. Y después de él, tenemos al actual diputado que también ha trabajado, pero también prometió durante su campaña, creyendo que todos somos ignorantes y que no sabemos, que no entendemos. ¿Qué le concibe a él o que le da el derecho de prometer que las placas van a estar a 50 pesos y que en realidad, pues tristemente se vio que ni la iniciativa de ley la pudo pasar porque en una entrevista que se le hizo a la diputada Rocío Sáenz, que es integrante de la anterior legislatura, dijo, nunca se presentó ninguna iniciativa y menos para bajar a 50 pesos. Eso de andar prometiendo en campaña mentiras a las que no me pueden cumplir, ni para qué. Por eso yo soy candidato de las propuestas y de los compromisos. Aunque los compromisos la gente me lo va a señalar, no son compromisos, que son promesa. Es un deber como servidor público servir a la sociedad porque ellos son los que pagan los impuestos. Así es. Ahora usted está hablando de candidatos, pero también sabemos, y es una pregunta para que usted también la reflexione en el sentido de que en esta ocasión, por muchos años en nuestro país, no se había presentado una situación donde participaban mucha gente, independientes y todo, y en un año tan atípico en el que ahorita van a ser presidentes y esto no se mueve. O sea, son muchos cambios que también en un momento dado pueden ser una traba, un problema, un tropiezo en el camino de cada uno de ustedes. ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Lo fortalece? ¿Le interrumpe ya su trabajo? ¿Cómo lo ve usted? El hecho de que hubiera alguna traba o se interrumpiera el proceso, pues a mí no me afecta porque yo voy a seguir trabajando el bien de la sociedad desde las trincheras que trae. Y eso refuerza más el compromiso con la sociedad de que a lo mejor tendríamos que trabajar más arduamente de lo que lo hemos hecho. Y eso, lógicamente, como usted lo dijo, es una obligación. Ahora bien, aquí públicamente con los amigos de la religión digital, don Pepe, quisiéramos también hacer un compromiso entre nuestro medio y usted para que a partir de este día, son 35 días, ya lo dijimos, de campaña, podamos tener los resultados de su caminar, de sus propuestas, de lo que va usted a hacer directamente, ir a con los ciudadanos, que no se esté diciendo, poniendo sus boletines, o aquí, aquí está su casa, cuantas veces sea necesario venir nuevamente ante el público a expresar lo que está haciendo, pues que quisiéramos, ¿cómo lo ve usted? Para que la gente sepa, ya tenemos algo de quién es Pepe, pero lo importante ahora es darle sentimiento y ver si realmente lo que nos propone, lo que va a cumplir. Yo se lo digo como medio de comunicación, como su amigo, pero también como ciudadano, en la necesidad que tengo de saber si usted es el que vamos a ponerle una palomita al primero del público. Con mucho gusto, yo me comprometo públicamente, en las próximas semanas, aquí estaremos inclusive con mis compañeros de fórmula, la licenciada David Franco y el licenciado Fernando Ramírez, para que ustedes puedan apreciar el desarrollo de la campaña, las propuestas que vamos haciendo todos los días de campaña, y si usted está dispuesto a que cada semana, un día de la semana establecido, estuviéramos aquí puntualmente con usted para irle comentando el desarrollo de la campaña, y decirle cuáles han sido las propuestas que vamos a proponer para la gente, haciendo el compromiso, perdón, haciendo el compromiso con la misma gente y con la sociedad misma, de que esos son los proyectos que vamos a consensar desde el Congreso, porque como lo he dicho, si llevo al Congreso, con Pepe Carrion habrá progreso. Pepe Carrion es hombre de palabra. Me gusta, está bien dicho, porque eso es lo que la gente va definitivamente a calificar, y eso que me propone también, con todo gusto, es que la gente conozca también la fórmula, porque, pues ya oímos a Pepe Carrion, pero tenemos que escuchar las otras cosas que también son importantes, dentro de todo esto que se está llevando a cabo en estas fechas electorales, y que la gente tiene que saber a quién, o sea, con quién vamos a confiar y a quién vamos a señalar para los próximos gobernantes. Con todo gusto, don Pepe, usted pone las fechas, nosotros estaremos atentos, y con todo gusto sabemos que su medio de su departamento de comunicación estará también informándonos en su caminar, y la gente tendrá noticias también de lo que usted está haciendo. Es que eso que comenta es muy importante, en quién depositar nuestra confianza, porque, pues como sabemos a nivel nacional, el partido está muy desprestigiado y tenemos cargando una dosa muy pesada. Gracias a la actuación de los malos gobiernos, que algunos de los compañeros, que son varios, hicieron en todos los estados de la república, tanto en el nivel de estado, a nivel estatal y a nivel federal. Pero nosotros asumimos nuestra responsabilidad y que la sociedad y el pueblo no nos juzgue por lo que hicieron ellos, que nos juzgue por lo que somos nosotros, porque si son culpables, que la justicia les aplique el castigo que les corresponde, porque nosotros no tenemos que meter las manos por ellos por nada. Nosotros somos de otra clase de gente, honestos, y nuestra trayectoria en el devenir y en el vivir dentro de una sociedad como la nuestra. Nos da la confianza para proyectarlo afuera y decir, ustedes vean mi camino, vean mi experiencia, vean mi trayectoria y carifíquenme. Y si soy apto, les pido que me den su voto y su confianza. ¿Por qué se aplicaría aquel dicho tan famoso y que todos conocemos, que no se vale que paguen justos por los trabajadores, verdad? Así es, don Andrés. Pues mire, don Pepe, ya tenemos bien establecido que este es el camino que tienen que seguir y que nosotros como medio de comunicación, así como ustedes tienen la obligación de buscar un beneficio, nosotros tenemos la obligación de que la gente de la región, nuestros amigos de la región digital, sepan el trabajo de Pepe Carrión, de Javi, de quien sea, de los candidatos, que gracias a ellos tenemos esa apertura, porque nosotros no estamos casados con nadie y tenemos muy buena amistad con todos. También es así que aquí tenemos a Pepe Carrión en nuestra oficina y lo seguiremos teniendo con todo gusto, nos ponemos de acuerdo y le deseamos que este camino, pues sea en el Palacito, que sea un camino lleno de buenas respuestas, porque es lo que necesitamos y que lo que ustedes propongan, lo que ustedes en el trabajo, la respuesta también del pueblo sea sincera y que el día primero de julio, pues decidamos realmente qué es lo que les pide. Debe ser un voto razonable, debe ser un voto inteligente, porque no podemos pensar que vaya a llegar en el nivel federal un gobierno populista, un gobierno autoritario, debemos de pensar muy bien en los tres días que nos dan la reflexión y razonar nuestro voto, porque tenemos grandes candidatos, Pepe Mid para la presidencia, Reyes Baeza para el Senado, y el compañero de Juan Manuel Valdivia para el diputado, y de la licenciada Reyes Banco para la caldeza, Fernando Castillo para... Fernando Ramírez, perdón, para síndico, y Pepe Carrión, hombre de palabra, pero de cantado. Pues muy bien, nuevamente agradezco mucho su tiempo, su atención hacia nosotros, hacia nuestros amigos de la Región Digital, y bueno, compromiso hecho, don Pepe, así que le agradecemos mucho su presencia. Como decía un amigo, que en paz descanse, no se hable más. No se hable más, sí. Perfecto, amigos de la Región Digital, pues muchas gracias por su tiempo, por su atención. Y gracias a su auditorio por escucharnos y damos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Como no, gracias, gracias.